Ok, mi gente, saludos. La historia es la siguiente, para que sepan. Camila está ya con el equipo de nosotros allá en Miami. Sucede que la policía arrestó a Jailene. Estamos trabajando con abogados para la fianza. Lo que sucede es lo siguiente. Ellos ambos se agredían. Y Don Tekashi, 69, borró todos los videos del teléfono de Jailene. Pero sí tenía el video, videos de él, de ella, de ella, agrediéndolo a él. Era un tema de pareja, pero él, tigre al fin, borró los videos del celular de Jailene. Y se quedó con los videos que los abaguardaba. Él está suelto en su casa y Jailene ahora está siendo trasladada. A un precinto allí en Miami. Pero estamos trabajando para que sea liberada cuando le den la fianza. Ya Camila está segura con el equipo de seguridad de nosotros. Y estaremos trabajando con abogados para que Jailene salga bajo fianza y ya comience su proceso. Por lo menos ya esto se acabó entre ellos dos a nivel público. Ya se destapó todo. Y ese pendejo me dedico a una historia diciendo que Doña Jailene necesitaba ayuda. Este y que lo otro. Y él en silencio. ¿Ayuda de qué? ¿Ayuda de qué? Manipulador, estúpido. Nada. Ella sale ahorita bajo fianza, señores. Le aviso cuando le ponga la fianza y cuando ya esté fuera de prisión. Como le expliqué, él tenía videos de agresiones de ella hacia él. Él borró los videos del teléfono de ella como un tigre al fin. Y la policía determinó de que ella tenía que ser arrestada y lo dejaron suelto a él. Pero nada. Ella me escribió Jailene antes de que la policía se la llevara. Y me dijo que le había enviado los videos de agresiones de él hacia ella a una persona. Que se lo iba a pedir. Bueno, la policía de Miami que haga sus investigaciones. Ya nosotros cumplimos con la misión de sacarla de ese entorno. De sacarla de ese infierno. Y de sacarla de ese secuestro psicológico y manipulador. Un abrazo. Le estaré informando que cuando esté en la calle. Así que no se lleve de ese pendejo subiendo historias como ella arrestada. Como que él tiene la razón. Él no tiene la razón. Un abrazo.